¿Cómo poner un anuncio en esta página? En primer lugar, nos tenemos que registrar. Si no estamos registrados, debemos registrarnos para que nos lleguen los correos de las personas que estén interesadas en nuestros anuncios. Ponemos nombres de usuarios. Por ejemplo, podemos poner Usuario 1. No debemos dejar espacios porque si dejamos espacios, no nos lo va a coger. Entonces, tiene que ser Usuario 1 o cualquier nombre que tengamos. Pero nunca dejando espacios. Podemos poner guiones, pero no dejar espacios. Luego después, ponemos un correo electrónico que sea válido. Debe ser válido porque los usuarios nos escribirán correos electrónicos a nosotros preguntándonos por productos y nos llegará directamente a nuestro correo. Por ejemplo, aquí ponemos la dirección si queremos ponerla. Si no queremos ponerla, no la ponemos. Debemos acertar el contrato de acuerdo, los términos y condiciones que estamos obligados por ley. Por la ley estamos obligados. Ponemos una clave que recordemos. Y ponemos una clave que recordemos. Ya estamos registrados. Y ya estamos registrados. Aquí nos dice que la cuenta ha sido creada y que podemos entrar a nuestra cuenta. Para entrar a nuestra cuenta debemos dar a Entrar o bien Ingresar. Recordar que podemos ingresar por aquí o entrar directamente por donde nos salía. Aquí debemos poner el nombre de usuario. Uno. Y aquí debemos poner la clave o la contraseña que nosotros hayamos elegido. Entramos. ¿Qué pasa aquí? Usuario uno y la contraseña. Como verán, si no ponemos el nombre de usuario y la contraseña no podemos entrar. Bueno, pues ya hemos entrado. Tenemos un panel en el cual nos dice Inicio, Poner anuncios, Anuncios de hoy, Mi cuenta y salir aquí. Pues está todo relacionado con nuestra cuenta. Están todos los avisos que tenemos, las visitas que hemos tenido, los anuncios, todo. Estadítica, publicar un anuncio. Queremos poner un anuncio y damos Poner anuncio. Bueno, pues ya podemos poner el anuncio. Aquí buscamos la categoría donde queremos colocar el anuncio. Es muy importante esto porque cuando nos busquen nos van a buscar por la categoría. No nos van a buscar de otra forma. Nos buscarán por la categoría. Por ejemplo, queremos poner un anuncio de restaurantes y nos venimos a anuncios de restaurantes y en la zona que lo queremos poner. De servicios o vehículos, lo que queramos. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, un anuncio en ropa de deporte en fútbol. Por ejemplo, el siguiente paso que nos pide título del anuncio. El título del anuncio es muy importante que pongamos un título por el cual pensemos que nos van a buscar en Google. El título es lo que el buscador de anuncios pone en Google para buscar el anuncio que puede ser Vendo Camisetas Camisetas de de fútbol Y en detalles especificamos los detalles Detalles El precio Ponemos un precio si queremos o si no queremos lo dejamos en blanco Si ponemos cero nos saldrá gratis Entonces debemos poner un precio siempre un precio sin comas ni acentos ni puntos ¿Vale? Se selecciona el país España La provincia de donde somos Almería por ejemplo Pueblo No lo ponemos Se selecciona el pueblo que no lo tenemos pero pone La calle y el código postal Si queremos ¿Eh? Aquí tipo de anuncio Ponemos Comprar Vender Cambio Busco Regalo Alquilo Restaurantes El tipo de anuncio que sea Y nos vamos al mapa y marcamos En Almería En Almería En la calle donde Buscamos la calle donde vendemos el anuncio O si queremos Ponerlo en Tipo satélite ¿Eh? Y aquí Ponemos la calle Buscamos el piso Lo que queremos vender O donde vendemos O donde está nuestro comercio En fin Lo que queremos ¿Vale? Esto es lo que va a salirle Luego después Como es en el buscador Le damos Al siguiente paso Bueno Nos pide que elijamos El tipo de anuncio Que no lo hemos elegido ¿Eh? Donde están los asteriscos Es donde estamos obligados A poner algo Donde no hay asteriscos No estamos obligados ¿Eh? Por ejemplo Compro Camiseta De fútbol Tal Damos al siguiente paso Y Aquí nos pone Ingresar foto Para ingresar una foto Podemos Cargar hasta 10 fotos Permitidas Para ingresar una foto Le damos Y se nos abre una carpeta Donde se nos muestra Nuestra carpeta De nuestro ordenador ¿Vale? En este caso Vamos a buscar En descargas Vamos a buscar alguna foto Descargas Y buscamos Una foto Esta No sé qué foto es Vamos a ver Abrir Aquí nos viene La camiseta ¿Vale? Que nos hemos equivocado Le damos Borrar Vamos Ponemos la foto Otra vez Ponemos la foto Así Hasta Diez fotos Que podemos subir ¿Vale? Buscamos otra foto Y ponemos la foto Así Hasta diez fotos Y le damos Al paso Siguiente Aquí nos dice Que nuestro anuncio Cuesta Cero euros El total De anuncio Cero euros Porque es gratis Esta página es gratis Totalmente Y nos da la opción De publicar el anuncio O Modificarlo Editar O editar Las fotos Nos da la opción En este caso Publicamos el anuncio Bien Pues ya está publicado El anuncio Ya no tenemos Lo podemos ver En Primera línea Su anuncio Su anuncio Publicado Y aquí es donde está su anuncio Publicado Con todo lo que ha querido poner En Publicado En la calle donde está el anuncio En este caso Por ejemplo Barbería Y sería Almería En el sitio donde usted ha publicado su anuncio Pues ya está todo Luego después Puede poner Aquí se pueden poner comentarios Se pueden poner cosas Y aquí se contacta con el vendedor Que por ese motivo Se le ha pedido un email válido Pues nada Espero que lo hayan entendido Y muchas gracias